Hola a todos bienvenidos a mi canal estoy seguro que se están preguntando qué hace este loco entrando a su auto y filmando quién quiere ver eso en realidad esto es parte de un vídeo sorpresa que estoy haciendo estoy yendo a best buy durante mi almuerzo del trabajo y voy a buscar un paquete sorpresa ahora solo vamos a buscar la orden y estamos listos para salir y eso es todo acá tenemos el paquete ahí vamos a hacer un unboxing cuando llegue a casa y acá está el osmo mobile 3 de dji viene con un código para bajar la aplicación en google play o en el app store pero bueno eso ahora no importa podemos hacer un review un poco más tarde pero por ahora sólo abramos la caja queremos ver lo que tiene por dentro a ver con mucho cuidado corto el plástico para después arrancarlo lo único que me importa es salvar la caja pero bueno tuve que usar el cuchillo dos veces viene con un poco de cinta arriba así que saquemos todo de adentro y viene sólo con dos cosas así que podemos dejar la caja en costado y empecemos con algunos de los extras que vienen primero vamos a tener el cable de carga que es usb o usb a usb c para cargar bueno y también tenemos un poco de instrucciones los manuales vamos a ponerse un costado nunca leo esas cosas yo así que no me importa demasiado y a ver qué más yo conseguí el combo así que viene con este trípode si lo conseguís solo no va a venir con esto pero me gusta como para usar en un escritorio cosas así vamos a ver acá también que más viene con una tira para atártelo a la muñeca así no se te cae y una linda bolsa que también la verdad que me gusta y lo único que me va a molestar es sacarle las arrugas pero bueno ahora para el paquete este es el dj osmo movado 3 wow este es un lindo paquete la verdad me encanta la caja que viene es como hecha de una tela wow que chiquito que es la verdad pensé que iba a ser un poco más grande me gusta como se dobla es bien compacto lo puedo meter en cualquier mochila en una bolsa si la verdad está bueno viene con bueno una conexión usb y usb c para cargar ahí del otro lado tenemos para acercar o alejar el vídeo y por debajo tenemos la rosca para el trípode vamos a cubrir el resto de las funciones en otro vídeo pero ahí lo tienen y eso es todo muchas gracias por mirar mi vídeo por favor suscríbanse a mi canal y hasta la próxima